hola mi nombre es roxa randés bienvenidos a un perfume una historia el videíto de hoy es de compras mini compras de sermad realmente fui porque quería yo comprar el set de la película wish pero lamentablemente no lo tenían todavía así que pues compré las cosas y como quería yo la promoción les voy a estar dejando en la pantallita que por la compra de 650 pesos de todo el catálogo te puedes llevar ese kit por 190 me parece no recuerdo bien ahorita así que pues yo compré las cosas y esperando que estuviera el kit pero no fue así así que pues ahorita hasta que llegue acá en mi ciudad voy a ir por él pero me dijo que si me iban a respetar pues la promoción estuve adquiriendo un agua micelar que promete desmaquillar ayuda a tonificar la piel y brinda sensación de humectación está grandecito como es lo que me gusta de saber es que todo viene sellado no se se logra apreciar ahí el sellito de plástico y pues eso te da garantía de que los productos son totalmente nuevos vean qué bonita presentación es bifásica ya lo estaremos probando y pues haciendo una reseñita este perfumito de party night del cual ya hay reseñita en el canal por si ustedes gustan saber pues mi opinión sobre esta fragancia yo la estuve probando en mostrador y ahorita venía pues en una promoción que es arma tu trineo en el cual venía el agua micelar esta fragancia y un labial por 650 pesos vean qué bonita presentación es rica se siente dulcecita fresquecita se me hace similar a un aroma a un perfumito que yo ya tuve pero no de esta marca sino de otra es que yo compartí el tono de labial este trío lo podías elegir tú a tu gusto ya que había dos tonos de labial otra fragancia no recuerdo bien si era su hermanito vean qué bonita presentación del labial está súper bonita y esta era es más bien en el tono ya fui a ver con los lentes es el tono cherry rec es un labial pues transferible vean qué bonito tono es como un rojito naranjosito con un subtono medio naranja o al menos se ve así pero yo no había puesto unos labios pero ya vamos a ver cómo se ve el tono porque si cambia bastante no es lo mismo aquí que aquí me llamó la atención una cremita que es tres en uno es una crema hidratante para el rostro, cuerpo y cabello vean esta me salió en ciento ochenta, ciento noventa no recuerdo bien y pues tiene un buen contenido tiene acá está el contenido trescientos gramos me les digo todo, todo viene selladito déjame en los comentarios y de los productos que te estoy compartiendo pues tú has probado alguno y te fue bien o te fue mal recuerden todo con respeto vean vean como no se logra apreciar ahí es una cremita blanca semi espesa huele rico huele así como a coco y por último estuve adquiriendo para mí este perfumito de bebé lo estuve primero probando en una muestrita me gustó el aroma es un aromita pues acalcadito jabonosito super tierno es Michelle baby Michelle vean que bonita presentación está súper bonito afortunadamente tiene atomizador ya que la mayoría de los perfumitos de bebé no sé si han visto que son pues de esos que le pones acá el dedito y te lo untas poquitos son los que vienen con atomizador y este pues viene con atomizador la verdad está súper bien me encanta su aroma de verdad es un aroma súper rico si te gustan los aromas atalcaditos suavecitos este te va a encantar creme es delicioso ya estarán viendo pues próximamente la reseñita de este perfumito de este ya hay en el canal por si ustedes gustan verlo este día estuve regresando a ser mat y por fin pude traerme el set de grits que consta del perfumito y un refrescante corporal y pues este lo estuve obteniendo por 180.90 en la compra de 650 pesos de todo el catálogo su precio normal será de 459 si no compras los 650 de productos así que pues aprovechen la promoción esto es una edición limitada estuve adquiriendo también este body que el 100% de utilidad será donado para los damnificados del huracán Otis en Acapulco así que apoyen la causa los invito a que apoyen esta causa apoyen comprando pues el body a ser mat para que se junte dinerito y se done a los damnificados en la pantallita van a estar apareciendo las notitas es un aroma por lo que vi por las notas es un aroma frutado dulcecito ahorita lo vamos a estar probando y ya les voy a decir pues que es lo que percibo de ella vamos a abrir el kit recuerden aprovechar las promociones de Cermat ahorita vienen varias promociones en las últimas páginas vienen unos trineos que costan de 3 artículos que tu puedes elegir y pues cada uno tiene un precio pues diferente si no han visto el catálogo pues se los dejaré en la pantallita en el enlace de mi video vean que bonita presentación es de la nueva película de Disney Guish me parece que en estos días está por ser lanzada y ustedes disculpen mi voz pero tengo bastante tos y por esa razón ahorita no estoy saliendo pues en cámara así es el perfumito vean que preciosidad de botella el refrescante es pequeñito de 60 ml vamos a ver las primeras impresiones recuerden que este es un producto de edición limitada de edición limitada todo noviembre va a estar pero ignoro si en diciembre todavía salga su aromita es bastante afrutadito se siente como una paleta pues ya estaré probándolo y lo más pronto posible les haré la reseñita no se logra apreciar ahí que esta fragancia contiene glitter está súper súper bonita ya destapé el body el aromita es de coquito dulce un poquito fresquecito con un toque carameloso entre sus notitas tiene coco piña y caramelo así que si te gustan estas notitas pues no dudes en apoyar la causa de Sermat para apoyar los damnificados del huracán Otis en Acapulco y pues con esto terminan mis compritas de noviembre de Sermat déjame en los comentarios si tú adquiriste alguno de estos productos o si piensas adquirir alguno gracias gracias y nos vemos en la próxima bye 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 Gracias.